El 80% de las personas que dejen esta información para el día siguiente jamás hará nada. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Yo soy Gabriel Moreno, el fundador de GabeGameded.com y en este vídeo te contaré tres secretos para que tu negocio en Internet sea exitoso. El primero de los secretos es que debes comenzar a crear contenido. Crear contenido relacionado con tu área, con lo que tú haces, con algún conocimiento que tú tengas. El crear contenido de calidad te ayudará a especializarte más en tu área y además de eso, cuando lo compartas, te ayudará a tener más exposición de tus habilidades. Actualmente eso es algo que va a incrementar muchísimo las posibilidades de tu negocio en línea y es algo que debes comenzar a hacer desde ahora. El segundo de los secretos es que debes crearte hoy mismo un canal de YouTube. De esta manera tendrás cómo compartir información relacionada con tu área. Es importante que compartas los conocimientos que tienes a través de vídeos, información que tú tengas, información que quieras compartir, ya que el 80% del contenido que se visualiza a través del Internet son vídeos. De esta manera tienes más oportunidades de exposición, de exponer tus habilidades y de esta manera podrás demostrar los conocimientos que tienes. Pero algo importante a tener en cuenta es que el contenido que compartas lo debes hacer con la intención de explicar y ayudar a otras personas a solucionar problemas relacionados con tu profesión. Ahora muchas personas piensan que de esta manera van a perder clientes y tener menos dinero y es un total error. ¿Por qué? Porque si una persona quiere hacer algo por sí mismo, si una persona se siente capaz de hacer algo, no te va a pagar a ti para que tú le hagas ese trabajo. Si tú le demuestras cómo puede hacerlo, la persona va a intentar hacerlo por sí mismo. Pero si tú eres un profesional en tu área, tienes una habilidad que tú has desarrollado, es una habilidad que tu cliente no posee. Las personas que no están dispuestas a pagarte a ti por ese trabajo, lo van a intentar hacer ellas mismas y le quedará allá a ellas, verán cómo les queda. Pero habrán personas que no están dispuestas a tomar el riesgo de hacer eso que tú estás explicando y van a darse cuenta de cómo tú lo estás haciendo bien, eres capaz de realizar ese trabajo. Y esas personas que te contraten, que vean que tú estás haciendo ese trabajo, estás diseñando algo, estás fabricando un producto, que tú lo estás haciendo de una buena manera y estás siguiendo un proceso para llegar a eso y estás demostrando tu conocimiento, existirán personas que sí están dispuestas a pagar por tu tiempo, por tus productos y están dispuestas a pagar por el valor que tú estás demostrando, el esfuerzo con el que haces las cosas, te estás mostrando como un profesional. Adicional a eso, tendrás muchísima más exposición y es una forma más sencilla de conectar y llegar a más personas que simplemente enviando un currículo y contando con palabras las habilidades que tú tienes y la experiencia que tienes. De esta manera, con los videos ya estás ahorrándote un tiempo de prueba en una empresa, un tiempo de prueba con un cliente, demostrándole cosas a un cliente, sino que simplemente con los clientes que te lleguen a través del contenido que tú estás compartiendo, ya sabrán tus habilidades y podrás obtener muchísimos mayores resultados en tu negocio, ya sea creando un producto físico o prestando un servicio digital. Y créeme que esos clientes que no valoran tu tiempo, es mejor no tenerlos. Así que créate el canal de YouTube hoy mismo. El tercero de los secretos es que te crees un blog. Un blog es importantísimo porque será el epicentro de tu negocio. De esta manera, por lo menos los videos que crees para YouTube, tú los vas a colocar en tu blog y en ese sitio tú vas a colocar una descripción, un contenido en el cual vas a dar instrucciones, vas a colocar las preguntas más frecuentes de los problemas que se le presentan a tus clientes y cómo solucionarlos. Esto será un complemento adicional, un valor agregado que tú le darás a los videos que tienes y el llevarlos directamente a tu blog te dará un aspecto más profesional. En lugar de tener un currículum vitae digital, tú estás enseñando, creando valor y creando una comunidad alrededor del contenido de tu trabajo y de tus habilidades que posteriormente te abrirán muchas puertas y atraerán clientes. Podrás elegir tú mismo con quién deseas trabajar, a quién le deseas vender tus productos y el crecimiento será exponencial. Eso te ayudará a posicionarte como un líder en tu industria, en tu área y de esa manera cada cliente que llegue ya te conocerá, ya sabrá tu valor y tu negocio digital cobrará muchísimo valor agregado de esta manera. Pruébalo hoy mismo. Como un bono adicional te voy a dar el cuarto secreto que es siempre da un valor adicional, da más de lo que el cliente espera. Porque de esa manera la persona después de que tenga un resultado, después de que te contrate, después de que consuma un producto o servicio que tú tengas, quedará totalmente encantado. Y el valor que tú le das adicional a simplemente el trabajo que le estás dando, te ayudará a que esa persona vuelva a buscar de ti cuando necesite algo de esa área. Y eso lo hablé en el video anterior. Eso te ayudará a incrementar muchísimo tus ganancias y esos clientes fijos que conocen el valor de tus servicios y productos ayudarán a rentabilizar tu negocio físico o en línea. Así que como te lo acabo de mostrar acá, siempre da un valor agregado, siempre da algo más de lo que las personas esperan de ti. Espero que apliques hoy mismo estos secretos que te he brindado y que me dejes en la caja en los comentarios qué resultados has obtenido aplicando estos secretos. Si estás interesado en que te avise cuando voy a hacer alguna transmisión en vivo, puedes ir a www.gabegamedex.com diagonal webinar e inscribirte y yo te estaré enviando un correo antes de realizar una transmisión en vivo para que estés al tanto y puedas hacerme todas las preguntas que desees relacionadas con cómo estás obteniendo resultados con el conocimiento que has estado compartiendo y adicional a eso, te estaré enviando una invitación al curso que estoy preparando en el que te enseñaré yo mismo paso a paso desde cero cómo puedes establecer tu negocio en línea. Si no lo has escuchado, suscríbete ahora mismo a mi canal de YouTube para que estés al tanto de todos estos tips, estos secretos que estoy compartiendo constantemente. Puedes compartir tus comentarios, tus experiencias con toda la comunidad que estás siguiendo este canal y algo adicional que también te ayudará a crecer tu negocio en línea, a conseguir más clientes es hablarles de que te estás entrenando en cómo trabajar a través del internet y comparten los invitas a este canal y podrán darse cuenta de tus intereses, de cómo estás tú creciendo a través del internet y cómo estás utilizando esta información para establecer tu negocio en línea. Eso te ayudará a crecer, ayudará a crecer la comunidad y todos juntos le podremos sacar muchísimo provecho a toda esta información. Espero tenerte nuevamente por acá, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.